Oiga, mientras muchas estanciones en contra de los corridos, porque según dicen, incitan a la violencia, pues eso a Régulo Caro le importa muy poco, ya que lo sigue componiendo, aun cuando en su natal México todavía están prohibidos por el gobierno. David Valadez habló con el cantante y aquí todo lo que nos contó. Régulo Caro está de regreso sobre los escenarios y también haciendo nueva música, entre ellos algunos corridos, como lo es Pancho y Arturo, que su contenido puede que no sea del agrado de muchos. Pues se dedican al negocio prohibido, básicamente es una historia de venganza. Pancho era hermano de otra persona al que mataron en el corrido. Arturo le puso el nombre de la persona que asesinó al hermano de Pancho. Por otro lado, aunque Régulo Caro es fanático de Grupo Firme, él también, al igual que otros artistas, por ahora se va a quedar con las ganas de grabar con los muchachos, pues Edwin Kass declaró que ya no quieren hacer duetos con nadie. Pues ya está bien, hicieron mucho ya, que la hagan ellos ellos solo. Obviamente, pues como mexicano y como músico y colega, pues nos da gusto que los latinos aquí en Estados Unidos estén triunfando y más ellos. Para terminar, el hombre nos confesó que ya no piensa tener más familia, porque siente que ya está pasado de edad. Sin embargo, nos adelantó que pronto va a echar la casa por la ventana. Y a este noviembre ya paso al cuarto piso. Pues luego ya te van a decir abuelo en lugar de hijos. Sí, ese ha sido siempre mi argumento de cuando me dicen, no, imagínate cuando yo tengo 80 años, apenas tiene 40 años, pues el bebé que tenía es el último, no. Yo estoy listo para noviembre, para la fiesta, para los 40. Ah, sí. Ahí en Long Beach. Ahí voy a hacer algo, para empezar me voy a tirar de paracaídas. No, que se tire, que se tire. ¿Tú te has tirado de paracaídas? No, tú eres como yo que lo hablamos ayer, que me da pánico las alturas. A mí me da pánico las alturas. Mis hijos, ahora para el cumpleaños de mi hija, se tiraron recientemente sin pedirme permiso y eso fue un escándalo en la casa. Me imagino. Es que sí. Bueno, yo atacada lo vi en Instagram. Qué simpáticos mis dos hijos. ¡Gracias!